Hola chicos que tal Muy buenas tardes chicos Que tal, yo soy Grandadis y aquí estamos En un nuevo video, hoy os traigo al canal La segunda parte de camisetas Para la temporada 2017 Hace un par de semanas os traje también un video sobre camisetas Y como vi que os gusto mucho Aquí tenemos Otro, otro Y en el video de hoy os voy a pedir likes Ya sabéis que yo nunca pido likes, pero en el video de hoy sigamos A 150 likes, que se que podéis llegar Lo tenéis fácil para llegar a 150 likes Pues traeré otro video La semana que viene Si os portáis bien, llegamos a los 150 likes Y los superamos, lo traeré De camisetas solo de América, o sea De equipos sudamericanos, de Centroamérica De Norteamérica, ya sabéis Así que sin más, vamos ya con el super video Y deja tu like Como primera camiseta que os traigo hoy tenemos aquí La camiseta del Bolton, con marca Macron, el Bolton, la verdad que Se ha sacado una camiseta que me gusta Mucho, es mi debilidad, el color azul Y como ya sabéis Pues que me encanta, me encanta Además de que tiene el cuellecito este Que últimamente se la están sacando todas las camisetas O las camisetas con cuello Pues me gusta mucho la tonalidad de azules que tiene Y la verdad que es una camiseta muy, muy chula La verdad que sí ¿O qué pasa? Uno os gusta Como segunda camiseta que os traigo hoy Tenemos la camiseta del Lugo El Lugo predomina en sacar unas camisetas muy chulas Y la verdad que este año ha sacado otra Que también me gusta mucho Y es esta, como estáis viendo Es blanca, blanca Como si fueran unos pinceles Unas brochas en rojo Que no llega hasta el final de la camiseta Se corta Y es una camiseta de marca Hummel Y la verdad que me gusta mucho esta del Lugo Me la pasó un suscriptor por Twitter Y la verdad que me ha gustado mucho Es así, el Lugo Temporadas anteriores Tuvo unas camisetas La de la cerveza, la del pulpo Esas estaban tremendas Pero esta no se queda atrás Tercera camiseta que os traigo hoy Y tenemos la del Milan Otra vez, otra camiseta con un cuello Y es toda blanca Con detalles en dorado Por ejemplo, los detalles de Adidas Es en dorado Aquí tiene otros detallitos También en dorado Y es una camiseta Toda blanca, como ya os he dicho Y con una línea muy fina Líneas muy finas Creo que también es blanco Las líneas Pero que da ese contraste Que queda muy chula la camiseta A mí me encanta Sí Tenemos aquí ahora la camiseta del Celtic Y la verdad que es una camiseta Muy, pero que muy chula Está tremenda Es como fucsia ¿No? O sea, no es rosa Es fucsia Más chillón Y tiene líneas horizontales Que llegan hasta abajo Y la verdad que está mucho La otra vez una camiseta con cuello Es que están haciendo todas con cuellos Ahora De la marca New Balance Y esta camiseta del Celtic Me encanta Para el FIFA tiene que quedar ¡Pum! Quinta camiseta que os traigo hoy Y tenemos aquí la del West Ham Marca Umbro Y la verdad que es que esta camiseta Es una pasada Es que me encanta Por cierto El West Ham se está haciendo Un equipazo tremendo O sea, ojo cuidado con el West Ham Ojo cuidado Y bueno Esta camiseta está muy chula Tiene azul Tiene azul que no me había dado cuenta Mangas azules Cuello un poquito azul Esta no tiene cuello Esta no Pero la que vamos a ver ahora Sí que tiene cuello Esta es la del West Ham La segunda también me encanta Me gusta mucho Es que parece un polo Parece un polo de calle Y es la segunda equipación del West Ham Y bueno Lo que os estaba diciendo Que es una camiseta que me gusta mucho Además que tiene el cuello Como bien os he dicho Con... Tres... Cuatro botones Tiene cuatro botones Y bueno El escudo del West Ham no aparece aquí Es la bandera de Gran Bretaña Siguiente camiseta que os traigo hoy Y tenemos aquí la del Norwich Es una camiseta Pues que muchos diréis ¿La del Norwich? ¿El Norwich? Sí, la del Norwich Es una camiseta toda negra Como estáis viendo Y tiene aquí dos rayas En amarillo y en verde Que la verdad que le da un contraste Al negro que me encanta O sea, me gusta muchísimo Además con el escudo ahí Que está guay O sea, queda chulo Camiseta de marca R.A. No muy común en el fútbol O al menos grandes... Grandes equipos Y una camiseta que me ha gustado mucho Y ahora tenemos una camiseta Muy pero que muy chula La del Atlético de Madrid Esta les ha gustado muchísimo A los aficionados del Atlético Que lo he visto yo por redes sociales Y esta camiseta está muy chula Es de nuevo negra Y los detalles amarillos Es que no tiene más Mucho más Mucho más no puedo comentar Sobre esta camiseta Camiseta muy chula Esta del Atlético, eh Y madre mía Esta, esta me ha encantado La camiseta del Young Boys Que no sé dónde juega este equipo La verdad, siendo sincero No sé dónde juega Y es que me ha recordado muchísimo A la camiseta del FIFA 16 De cuando ganabas un torneo Pues era un torneo hace tiempo El torneo de... Del séptimo aniversario De Ultimate Team Me parece que era Y es que es igual la camiseta Os voy a poner ahora Una screen Aquí Bueno, donde estáis viendo la camiseta Eh... De cómo es De cómo es la que... La del FIFA que digo yo Y cómo es esta Y vais a ver que es muy parecida Y así que bueno Me ha encantado Y la quería traer Además amarilla Con contrastes en negros Que queda de lujo Queda de lujo Esos dos colores Combinan genial Y bueno Como últimas camisetas Que os traigo hoy Tenemos la del Mirandés No os he querido traer una Si no os he querido traer Todo el pack De las camisetas del Mirandés Porque es que me han encantado Todas La del medio Es la primera equipación Del Mirandés Roja Con líneas horizontales Hasta abajo Marca Adidas La segunda es La de la derecha La azul Con detalles en rosa Muy chula Esa equipación Me gusta mucho Se parece a la del Celta Del año pasado La rosita que veis A la izquierda Es la de portero La amarilla De la izquierda Es también la de portero Y la de la derecha Del todo Es también la de portero Os he querido traer estas Por la segunda Del Mirandés Que es la azul Y rosa Y por la rosa Del portero Que es rosa y blanca O sea Me han gustado mucho De esas dos camisetas Y la verdad Y bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Las camisetas Me podéis dejar en los comentarios Cuáles os han gustado más O cuáles os gustan Y no han aparecido En este vídeo Os recuerdo que si vamos A la maravillosa cantidad De likes De 150 Traeré otro episodio De equipaciones de América Solo, solo, solo De América Así que yo creo Que tenéis que ir dejando Ya un like Y nada más Como ya os digo Suscribiros Si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós